Música Somos Diario Digital, habla Ecuador y nos encontramos en restaurante Manavita, Bahía de Caraques, número 2 que está ubicada en la avenida La Lorena y Atacames, entrada al Magisterio, frente a la parada de taxis Unitaxis Música Estamos con la propietaria de restaurante Manavita, Bahía de Caraques, número 2, la señora Vicenta Alvarado Haciéndole una cordial invitación a mis amigos y amigas a deleitarse los mejores desayunos y almuerzos Aquí en restaurante Bahía de Caraques, número 2, le hacemos la cordial invitación de lunes a sábados Gracias Estamos con el encargado de restaurante Manavita, Bahía de Caraques, número 2, el señor Luis Valderrama Coméntenos, ¿qué nos ofrece restaurante Manavita, Bahía de Caraques, número 2? O sea, en las mañanas serían los desayunos, bolones de queso, de charrón, bolones mixtos Hay secos de pollo, secos de chancho, prácticamente también hay el dolarazo, que es un pequeño aperitivo O sea, con jugo y todo, lo sea incluido Puede ser el asismo de chancho, de pescado o de pollo, prácticamente Y lo que es en el almuerzo, se dan los almuerzos, o sea, sopas de langostino, sopas de pata, caldos de gallina, sopas de queso Y lo que es el seco, igual, o sea, pollo frito, pescado frito, secos de chancho, secos de pollo Y muchos platos a la carta que se ven aquí en el restaurante Manavita, Bahía de Caraques ¿Cuál es el horario de atención del restaurante Manavita, Bahía de Caraques, número 2? De 7 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado Estamos con el doctor Abelardo, cliente del restaurante Manavita, Bahía de Caraques, número 2 Coméntenos, doctor, ¿qué le parece la sazón del restaurante Manavita? Ya le había dicho, y sigo diciendo, la sazón casera, con el carácter de madre Me hace acordar de mi madre la misma sazón Luego la higiene que se observa, ustedes ven todo en orden, haciadito